Al parecer ahí me tomaron una foto durmiendo ¿Qué pasa, Helen? ¿Estás temblando? Sí Y bueno, empezamos a subir estos 30 metros Ah, Gabriel Yo creo que era mala idea que yo jalara Y vamos a gritar Porque mira cómo se ve todo esto Dios, Dios, Dios Libéralo Bueno, el parque es tan grande Que tiene una escuela de habitación Y esto donde están los caballos Buenas, buenas, buenas Buenas ¿Cómo estás tú, Lenny? Yo muy bien, disfrutando de la vista ¿Y tú, Gabriel? Bien ¿Qué estás contemplando? La vista hermosa Bienvenidos nuevamente a un nuevo destino Por fin salimos ¿Ah, Lenny? Ya era hora que saliéramos a mostrarles un nuevo destino familiar Aprovechando que ya estamos en primavera Bueno, nos decidimos a venir a este parque Que nos lo habían recomendado antes ¿Y dónde estamos ubicados? Mira, casi enpegadito Acá a la montaña Y hoy venimos a Estamos en la comuna de La Reina Y nos vinimos justamente al parque Mahuida Aquí hay mucho, mucho que hacer Sobre todo si vienes con niños Hay bastantes atracciones Así que vamos a recorrer esas atracciones Acompáñenos Y no perdamos más tiempo ¡Vamos! Está ya Bueno, hemos llegado a la entrada del parque Después de una subida De no mucho tiempo, Lenny No mucho tiempo Pero es bien heavy para nosotros Que no hacemos ejercicio No estamos haciendo ejercicio Estuvo heavy esa subida Pero bueno, aquí estamos Así que vamos a pasar un día diferente Y bueno, vamos a ver Que tanto podemos disfrutar el día de hoy Así es Así que acompáñanos Bueno, y antes de empezar Nos informamos acá Y estos son los sectores Que tienen Aquí estamos Esto es lo que quiere ahí Gabriel Pero hoy no Gabriel Ya fuiste para el fútbol ayer Aquí está todo lo que podemos ver y hacer Y bueno Al parecer ahí me tomaron una foto durmiendo ¿Será que nos lanzamos en eso hoy? Yo le tengo miedo a las alturas Realmente Se lanza con Gabriel Yo no tanto Y vamos a ver Si nos podemos lanzar en estos Toganes Está ahí papi Bueno, y todas las zonas que podemos visitar Aquí dentro del parque Empezamos Por la zona de trekking El cual no vamos a hacer hoy Porque no venimos preparados Ni física, ni mental Ni con la cuerpa Bueno Glenn Y seguimos subiendo Ay Dios mío ¿Hasta cuándo vamos a subir? Bueno, falta un poquito Porque acabo de ver Algo atractivo allá Cuidado Gabriel con los carros ¿Cómo hicimos para llegar al parque? Muy fácil Nosotros no tenemos carros Y ustedes saben muy bien Que nuestro medio de transporte Es Estas paticas que tenemos El Dodge El Dodge Pata Y el transporte público de la ciudad Nos vinimos Obviamente en el metro Hasta la estación Plaza Gaña Y ahí agarramos la micro correspondiente Que nos dejó a 6 minutos de aquí del parque Que es la D02 O sea, si sales del metro Plaza Gaña Ahí mismo está el paradero Agarra la D02 Te deja abajito En la entrada del parque En lo que tú vistes Si vienes a pie obviamente Te mamás esa cuesta subiendo Vas a llegar ya calentito Y bueno, disfrutamos ahora De las instalaciones Así es La recomendación que nos hicieron Es venirse bien temprano El parque abre A partir de las 8 de la mañana Para que lo puedas recorrer No todo Porque es muy Muy grande este parque Pero así tienes más tiempo De disfrutar De las atracciones El ingreso a este parque Es bien accesible Cada persona paga 500 pesos Si vienes en bicicleta Mil pesos Y si vienes en auto Pagas 3.500 Hasta 5 pasajeros Bueno y este niño Este es osado Él es osado Él dijo que si Agárrame los sombreros Los lentes Ya va Mira no sabemos Si Gabriel se puede montar En eso pero O sea de mi parte Yo lo haría Pero vamos a ver Aquí están las normas Mira Sí Él es muy osado Y él quiere Él puede Sí Va acompañando Sí Claro Sí Y cuánto es El valor ¿Se van a tirar los 3? No No Son 2 Solo 2 Entonces serían 16.000 16.000 Este es loco Y los 3 36 Y mira yo estoy al borde Y yo tengo 108 kilos No está bien ¿Tú? Sí, sí Le tiró una Señorita que era Más Más que él Cualquier cosa La barriga Lo amortigua Bueno si puede Si usted va a lanzar Sería capaz Hijo Ay Dios mío No sé No sé Ustedes que dicen Yo digo que sí Se tira a Glenis Y Gabriel Glenis y yo Oh wey Gabriel Él está decidido Mira Si puedo Si puedo Nada más que con un adulto Papi pero eso es diferente Bueno amigos Este No creen que ustedes Grabar video Es fácil Aquí estoy también Bastián Domínguez Y Tiare Que también se van a lanzar Con sus hijos Son osados ellos Y bueno Estamos esperando Haciendo la fila Para vivir la experiencia Que es lo más importante De toda esta parte Que le den like Se suscriban Y vayan comentando ahí Si nos vamos a lanzar nosotros Y ellos también El señor Bastián Se ofreció muy gentilmente Porque yo no le dije nada A grabarnos Desde acá Miren como se ríen Pero me está cobrando Cosa que le voy a pagar Porque también El favor es de vuelta Tengo que grabarlos a ellos Nada es gratis en la vida Nada es gratis en la vida Es primera vez que vienen A este parque Si, primera vez Si Bueno Bonito No Dejala que hable Ah no Ustedes son de donde De los espejos De los espejos Si Ya Nosotros somos de la cisterna Ahí más o menos Casi cerca Casi cerca Porque somos vecinos de comunas Y también es primera vez Que venimos acá Así que bueno Los invito también A que si ustedes gustan Le echen una vueltica Al canal de nosotros Que van a aparecer Si me dan la autorización Es Destino familiar Ahí nos buscan en YouTube Y bueno Ahí se van a ver ustedes También saltando Y gritando Y viviendo toda esta experiencia loca Acá en el parque Maguida ¿Cierto? Maguida La reina La reina Cabe destacar Que el parque Tiene tres centros De entretenimiento Y cada uno de ellos Operan de manera individual Eh... ¿Preparado, Gabo? Mira, esta es la cara de terror Y esta es la cara De la maldad Y esta es la cara de felicidad Ya, amiga Sobregan tus lentes Y ya está ya lenta Ok Te se equipo a las chicas Y te equipo a ti ya Eh... ¿Qué pasa, Len? ¿Estás temblando? Sí Ella es la que le tiene miedo A las alturas Y él El que tiene cara de miedo Y me tocó Tirar de la cuerda O sea Ahí Cada atracción Mantiene un costo adicional Al parque Más información En la página web Que está aquí abajito No me grabe No me grabe Que me cobió Eso No se cobió entonces Ustedes son los encargados De velar por la seguridad De nosotros ¿Oyeron? Ah, bueno Está bien Te vela por la suya nada más La música Para que se me olvide un poquito La... El miedito El vértigo A eso El vértigo Nos dirán que somos locos Pero la verdad de todo Es que solo se vive una vez Enfrentando nuestros miedos Y disfrutando la vida al máximo Tendremos momentos maravillosos Y recuerdo felices Te contar Mira ¿Qué es eso? Ya chicos Entrelacen los brazos Por favor Ahora puede tomar la cámara Entrelacen los brazos Ay Dios mío ¿Cómo te crees? Así papi Así como Eso Así Con tu papá Agarra a tu papá Ya amiga Te explico Mira El liberador está en torno a derecho Ya Ya Usted está en tres años Entonces con este miedito Tú lo vas a tomar una vez Que llegues arriba Porque es súper sencillo Ok Va a llegar arriba Y te voy a decir Amiga Tienes tu equilibrio Toma el liberador 3, 2, 1 Lo tomas Y de una Hacia abajo Ok Inspirado y entrelazado En todo momento Ok Y no vas a hacer nada Y esto de lo mío va a amar Así que lo vas a estar Ya Así que vas a la misma Ya Y recuerda No tomarlo hasta que llegues arriba Ya Tu pelito Córrelo hacia la izquierda Porque podrías pasar a tirarte ¿Ve? Ya Un miedito Ok No bueno Ahí va a quedar grabado Ahí va a quedar grabado Y bueno Empezamos a subir Estos 30 metros Ah Gabriel Yo creo que Era más la idea Que yo jalara Ay 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 No creo que va a poder Jalarla Y aquí vamos Para arriba Aquí vamos Para arriba Y aquí vamos A jalar Si la vas a jalar Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué hice? Porque mira como se ve todo esto Dios 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 Mi gente Y ya en este punto No había marcha atrás Lo enfrentamos Lo hicimos Nos atrevimos Y sí Vivimos un día más Para contarlo Aquí te dejo de nuevo Este despegue Para que lo vivas Junto a nosotros Libéralo No estoy No toilets No 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 Ah No Ah No No Ah No todo lo que hago por un pebe que locura lo lagre que les vaya bien gracias gracias reto superado no creí que lo ibas a hacer no creí que lo ibas a hacer la sensación es brutal este me sorprendió mucha adrenalina lo volverías a hacer si pero con tu hermana con tu hermana bueno ahora nosotros nos toca grabar a una familia que fue la que nos hizo el favor de grabarnos estoy nerviosa miren como estoy pero lo logré logré tirar la cuerda pero pensé que no lo iba a poder lograr y si lo hice pero que miedo no nos lanzamos nos quedamos allá arriba no 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 en el video lo vamos a ver yo no tuve los ojos abiertos siempre te lo juro o sea yo lancé yo tire la cuerda con los ojos cerrados no no es que soy demasiado asustadiza con eso ¿cuántos likes merece este video? 50.000 50.000 vamos por esos 50.000 likes cierto por la valentía de haberte lanzado y tomado la iniciativa por la iniciativa la tomó él la iniciativa la tomó él la iniciativa del video la tomó Gabrielito yo sinceramente tenía nervios más nervios por él yo tenía mi miedo normal pero más nervios por él o sea es la seguridad del hijo de uno y todo pero es totalmente seguro así que si vienen para acá para el parque mawia no duden en ¿qué pasa si la cuerda está mala? ah pues no 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 creo no creo no creo en su mantenimiento adecuado pero no duden de verdad en vivir la experiencia que es una sola vez con sus hijos maravilloso de verdad totalmente seguro totalmente seguro se pone que los chicos están muy buenos los chicos se encargan de verdad de resguardar tiene que todos los sistemas de seguridad estén ok así que por eso también se merecen muchos lados está muy bueno bueno también podemos encontrar un centro de educación ambiental que dice que es la reserva natural de municipal Maguida Maguida pero fíjate que ahí se escribe Maguida y cuando tú buscas el nombre de este parque en internet es Maguida con h entonces es interesante porque me imagino que ese es el nombre originario de aquí déjanos en los comentarios si es con doble con doble con doble b o con Maguida creo que es con h intercalado u i y bueno a ver bueno el parque es tan grande que tiene una escuela de equitación y esto donde están los caballos se le llama el club hípico bueno aquí es donde los cuidan donde los mantienen pero no es el club hípico que habitualmente conocemos como el hipódromo y todo eso que es donde corren los caballos no este es el club donde mantienen a los caballos los cuidan los alimentan exacto para la escuela de equitación donde practican los participantes bueno pero Gabriel quiere recorrer los senderos el camino todo eso que está por allá pero con esta Pepe Sol no lo dudo vamos a buscar a ver si encontramos oye mi papá no quiere hacer ejercicio ah según él yo no quiero hacer ejercicio es la verdad pero es la verdad si hay un cablecito por ahí bueno es el cable de la cámara que le estamos cargando y no no es que quiero hacer o no ejercicio pero bueno ni hace falta no lo que pasa es que es que tenemos que buscar que los tobogancitos si y lo otro es que los senderos son largos para recorrer son demasiado el más corto dura dos horas entonces me ven que es una hora de ida y una hora de vuelta y serán otra oportunidad que vengamos si porque ya a las 5 cierran el parque buenas bueno y aquí en el parque también encontramos este museo y miren este es del ejército de acá de Chile pero de aquellos años está bonito el museo está bien lindo bastante antiguo porque la tenía en una máquina así Gabriel la tenía en una máquina así y eso iba montado aquí y yo jugaba que esto era un carrito y aquí le dan así y cocinan en el pleno así sí creo que se me ha caído la cédula no es una caballería una caballeriza una caballeriza perdón una caballeriza parece la copa de whisky así era la trinco tenía una de estas eso es para el vino este más grande eso es para el vino pero allá en Venezuela no era vino sino era ron así tal cual es en este no sé si es miembro y esto es una prensa de uva ahí ponían las uvas y la prensaban para hacer el vino y aquí en las barricas estas están buenas para llevarla para la casa Santa Rita pañajada del vino mira bueno y este museo está muy entretenido e informativo aparte que mira lo que dice allá atrás herencia campesina y lo más importante de todo es que bueno está la entrada liberada para que vengas y lo disfrutes acá junto a tu familia está justo donde están los estacionamientos no tiene peles señores así como lo que no tiene peles es que que se suscriban porque es totalmente gratis verdad gabrielito ah donde se van a suscribir en el botoncito de allá abajo que dice suscribirse al canal es correcto o en el loguito verde que está por aquí si lo estás viendo en una pc pincha 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 porque si no lo pinchas te va a caer mala suerte y cuánto tiempo de mala suerte puede ser como como mil años mil años de mala suerte si no te suscribes y estás viendo este video así que bueno los invitamos a que se suscriban y a pasarla muy divertido con nosotros acá en el parque maigüida maigüida lo dije bien maigüida maigüida lo dije mal bueno ya saben que se tienen que suscribir chicos den el like muchos like a este video y esperamos sus comentarios acá y si les gusta gustando el video no olviden pinchar el corazoncito que está aquí abajo y ahora preparado para la siguiente aventura la experiencia estuvo buena aunque no pudiéramos grabarla no podemos grabar mucho porque no nos permiten grabar y de verdad tiene sentido porque tienes que estar pendiente del carrito y por seguridad por seguridad así que bueno gabriel la disfruto es que es que que es que el carrito tomó una velocidad demasiado brutal y salimos tarde nos quedaría esta última la última atracción por visitar que es granja aventura y ahí bueno hay diferentes no es la última no está la granja donde los niños pueden interactuar con los diferentes animales ovejas danles de comida y todo esto pero estamos sobre la hora el parque cerra a las 5 y necesitamos de verdad tiempo para nosotros poder disfrutar y que más que todo mi papá dijo que me iba a llevar a un parque de verdad le dije que lo iba a llevar a un parque creo que era ese pero no nos dimos cuenta se nos pasa el tiempo volando este lo dejamos para la próxima que tal para un próximo video así si llegamos a cuantos likes eran 50.000 el otro pero este para repetir para repetir por lo más bajito pues 15.000 oye tú siempre comienzas bueno está bien 15.000 likes vamos a ver ayuden a Gabrielito a traerlo acá a granja aventura más temprano con 15.000 likes hay 15.000 likes bueno y mientras Gabriel corre y se divierte no tal hemos llegado al final de este video esperemos que le haya gustado verdad Irene? y que hayan disfrutado con nosotros de este paseo de esta aventura y bueno yo de verdad superé mis miedos es verdad porque ella le tiene miedo a las alturas no cree que se iba a montar mucho menos que iba a jalar la cuerda y bueno la disfrutamos no entramos a la granja por cuestión de tiempo este Gabriel quedó con las ganas con las ganas de interactuar un rato con los animales que deben de estar acá adentro según el valor de las entradas bueno ustedes lo vieron 6.990 como salió ahí hace rato y que tiene de particular este parque Maguida que bueno primero queda aquí en toda la cordillera aparte de que tiene una vista de 180 grados de la ciudad que se puede visualizar muy bien otra cosa que tiene es que tiene muchas actividades que hacer aquí dentro del parque que puedes hacer picnic, trekking o sea obviamente las aventuras que hicimos nosotros pero es un parque para que puedas estar todo un día disfrutando claro la entrada es sumamente económica lo que no es tan económico son las atracciones eso depende de cada bolsillo bueno espero que hayan disfrutado este vídeo y nos vemos a ver en un próximo destino familiar si les quiere y chao 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 Gabo chao y aquí te dejamos este vídeo de recomendación para que vayas y lo veas y si no te has suscrito aún pincha ese botoncito y suscríbete a nuestro canal yo un saludo ah no no yo Gracias.